¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos todos los domingos por la mañana a través de Canal 7. Y como ya es costumbre, arrancando nuestro programa con nuestro segmento Perfiles de Man Rural. Esta semana dándole paso a Pablo Estrada para presentarles la segunda parte de la historia de los hermanos Frank y Maynor de León. Jerry, muchas gracias y mis amigos, hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista especial realizada a los hermanos Maynor y Frank de León. Esto para el segmento Van Rural. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Zona Deportiva. Sí, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por la oportunidad y bueno, muy agradecido de estar acá. Yo quiero saber cómo es que ustedes, si son de San Marcos, sienten esa pasión por el color rojo. Pues sí, hay una pasión por el club rojo, verdad, que desde muy pequeño creo que siempre, siempre, siempre tenemos esa pasión de, creo que siempre quisimos jugar con este club que es tan grande y como le digo, desde muy pequeños siempre, siempre anhelábamos jugar aquí y qué mejor que juntos, verdad, con mi hermano. La verdad, como bien lo decía él, desde pequeños nosotros sentíamos esa ilusión de querer jugar en un equipo grande y más aún en municipal. La verdad, siempre mirábamos en la televisión, nos tocaba verlos en las finales, que quedaban campeones y bueno, eso nos fue llamando la atención y así mismo la emoción de estar acá y juntos soñarlo. La verdad, siempre lo habíamos platicado desde pequeños y bueno, la verdad, se nos dio la oportunidad en Marquense, pero sentíamos ese tipo de emoción de querer trascender y de llegar a municipal. Y bueno, gracias a Dios y nos dio esta bonita oportunidad de venir acá juntos y de luchar por nuestro centro. ¿Cómo es que se da ese llamado, el acercamiento para ustedes de parte del club? Me acuerdo que fue una tarde donde recibimos una llamada del Club Social y Deportivo Municipal que, bueno, nos llenaba de alegría. Fue un acercamiento muy lindo, creo que recibir esa llamada y luego platicar entre nosotros y analizar la propuesta. Creo que no dudamos porque, como ya lo habíamos mencionado, habíamos querido estar acá y junto a nuestra familia platicamos y decidimos optar por esta opción. Y bueno, venir a la ciudad capital, que la verdad fue un cambio muy drástico que se nos dio, pero de a poco nos hemos ido acoplando y más aún contentos porque estamos viviendo el día a día acá, trabajando y a lo que venimos nos va a aportar nuestro bonito área. Bueno, y ustedes dirían como que la pareja de hermanos más reciente que municipal tiene para jugando dentro de la escuadra. La verdad es algo especial porque también hemos compartido cancha en nuestro antiguo club. Ahora compartirla acá en municipal es algo especial porque, bueno, creo que no es un caso muy común que hermanos estén defendiendo los mismos colores, una misma institución, compartiendo cancha. Entonces creo que esos son de los momentos especiales que se nos ha dado, esa bonita oportunidad de estar juntos dentro de la cancha y haciendo lo que más nos gusta, que es jugar a fútbol. La temporada anterior cuando ustedes ingresaron, tiene la bendición de que en ese mismo torneo se alcanza la copa número 30, la que municipal tanto había buscado. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque definitivamente es una alegría enorme para cualquier jugador. Creo que eso quedará marcado en mi vida porque tenía cinco, no sé si cinco años y medio, seis años que municipal no había salido campeón. Y bueno, nosotros nos propusimos a trabajar lo más duro que se pudiera en todos los entrenos para obtener el campeonato. La verdad nosotros muy agradecidos con Dios también porque se nos dio nuestro sueño. La verdad toda la vida habíamos querido pasar este momento y se nos dio. Y como te decía, creo que es lindo poder compartir este tipo de momentos con Dios. Lastimosamente no estuve en esa final por una lesión que tuve. Pero lo que sí me recuerdo es que cuando terminé el partido lo primero que hice fue ir a abrazar a mi hermano. Porque nos habíamos comprometido el darlo todo por este club y sobre todo el salir campeones. Es uno de los recuerdos que jamás creo que se nos van a borrar de las cosas mejores y lindas que hemos vivido juntos. Yo recuerdo creo que en cuanto fue el momento de salir campeón, lo primero que hacemos es buscarnos el uno al otro y abrazarnos porque era nuestro sueño. Me gustaría que me regalen por favor un mensaje para los amigos de Zona Deportiva para instarlos a que practiquen deporte e incluso para que vivan estas aventuras que ustedes están viviendo. Sí, bueno la verdad en primer lugar creo que luchar uno por los sueños. Creo que si uno se traza una meta y tiene la debida conducta y sigue los valores que se necesitan, creo que uno lo puede lograr. Día con día existen diferentes tipos de cosas allá afuera que se dan, tentaciones, que se yo, pero creo que uno con la sabiduría necesaria logra salir adelante y más aún si tiene propósitos en su vida. Que todo sacrificio tiene su recompensa y nosotros la hemos obtenido. Como dijo bien mi hermano, que luchen por sus sueños, que los sueños se logran, pero buscándolos con el día a día y siempre encomendados de la mano de Dios las cosas salen aún más fáciles. Creo que eso y que sobre todo que luchen por sus sueños. Bueno y así concluimos el segmento Banrural. Esta fue la plática especial que tuvimos con los hermanos de León. Nos vemos la próxima semana para un nuevo segmento. Soy Paola Estrada para Zona Deportiva. ¡Feliz domingo! Muchas gracias Paola, feliz domingo para ti también y muchas gracias a Banrural por este espacio de perfiles. Ya volvemos con más en Zona Deportiva.